El famoso Día del Arquero tiene su lugar en el calendario. Sí, la histórica frase que tantas veces usamos los argentinos para postergaciones varias, se celebra cada 12 de junio en honor al nacimiento de la leyenda inolvidable de Amadeo Carrizo. Histriónicos o sobrios, condenados por errores y héroes por tapadas, de camisetas fluo o buzos completamente negros. Fillol, Pumpido y el Loco Gatti. ¡Y su va Gatti! ¡Gatti! 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 ¡2-0! Con boinas o con gorras, gatos, monos o cóndores. De pantalones largos y cortos, Torrico, Pedone y Garín. Habladores y calentones, Shilton humillado ante la zurda de Maradona. Armani, Goico y el Dibu Martínez. Del legendario Tú no has ganado nada de Chilaber, al Mirá que te como. Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. Pateadores de tiros libres y atajadores de penales. Los que siempre cuesta conseguir para el picado del barrio. A todos, gracias por existir. Y al fin, feliz día.